A ver, yo veo de que es que tenés carita. Yo me veo de que es de músico, ¿sí o qué, papá? Usted es tan avispada que usted va a lograr en la vida lo que quiera hacer, mi amor. No, pues ahí, mi amor. Si te vieras la cara cuando...